a todos bienvenidos a canal de en esta ocasión te traigo este nuevo vídeo tutorial sobre los nuevos errores en windows 10 mayo 2020 update antes de comenzar el vídeo no olvides suscribirte en el like comenta la de clic en la campanita para que recibas notificaciones windows 10 mayo 2020 update no es ni de lejos una de las mejores actualizaciones del sistema operativo a pesar de haber tenido bastante tiempo para analizar y depurar el sistema parece que microsoft no ha hecho bien su trabajo ya que cada vez son más los fallos y problemas que afectan a los usuarios de windows microsoft ya es consciente de estos fallos y está buscando la mejor forma de solucionar los problemas de windows sin embargo por ahora ni hay ningún party disponible que nos permita mitigarlos tendremos que esperar y si es posible evitar actualizar a la nueva versión de mayo 2020 update los nuevos errores son los siguientes windows sandbox o windows defender no pueden ejecutarse el primero de los fallos que está afectando de nuevo a los usuarios de windows 10 se encuentra relacionado con windows sandbox el entorno seguro virtualizado por el sistema operativo y con windows defender application ward w d a g estos problemas llevan en el sistema operativo desde hace más de un año pero desde la nueva actualización se han vuelto más graves y afectan a un número mayor de usuarios microsoft no ha dado explicaciones sobre por qué ocurre esto y se encuentran investigando no sabemos cuándo se solucionará este problema aunque algunos usuarios aseguran que si tenemos problemas un simple reinicio del pc puede ayudarlo ya ven el simple reinicio nada más pero pues a veces no todo lo soluciona desktop windows manager se bloquea y bloquea el escritorio también conocido como dwm es un componente del escritorio de windows lanzado junto a vista que obliga a los programas a escribir los píxeles de sus interfaces directamente en la gpu en lugar de hacerlo en la pantalla de esta forma las interfaces se convierten en imágenes de escritorio las cuales se mostrarán al usuario después de aplicarlas todos los efectos los usuarios han detectado varios escenarios en los que desde la versión de mayo este proceso ha dejado de funcionar por ejemplo al abrir y cerrar varias veces la tapa de un portátil o al conectar un segundo monitor 4k a un ordenador el fallo se encuentra concretamente dentro del componente microsoft direct x vídeo memory management un poco de inglés malo lo siento del sistema operativo por lo tanto podemos estar tranquilos ya que no se trata de un problema de hardware microsoft ya está investigando este problema y ofrecerá una solución tan pronto como sea posible outlook sufre bloqueos y borra emails de los usuarios por desgracia los fallos de windows no termina aquí hay un importante número de usuarios de outlook el cliente de correo de microsoft que se han encontrado con que tras actualizar windows este problema está experimentando numerosos fallos y errores y no sólo eso sino que además están viendo cómo se borran algunos correos en sus ordenadores está claro que mayo 2020 update no va a pasar a la historia como una de las mejores actualizaciones sin embargo puede que todos estos problemas se acabe de pronto ya que microsoft ya tiene casi acabada la nueva actualización de su sistema operativo la versión 20 h2 que llegará después de verano a los usuarios aunque no sabemos la fecha exacta en la que esta nueva actualización empezará a llegar a los usuarios en un principio se esperaba para noviembre del 2020 aunque puede ser que a causa de todos estos problemas la actualización llegue antes de lo esperado windows 10 20 h2 cuyo nombre final aún se desconoce va a ser una actualización menor centrada en tener algunas pocas novedades pero sobre todo enfocada a corregir fallos y problemas en el sistema operativo además microsoft se ha puesto serio con la depuración de su sistema operativo y es que a partir de ahora empezará a ofrecer hasta 100 mil dólares a cambio de detectar todo tipo de fallos en las insiders per view especialmente fallos graves y de seguridad también existe otro problema en windows 10 ya que te muestra un mensaje que no tienes conexión a internet este nuevo error confirmado por microsoft en realidad no afecta al correcto funcionamiento del sistema operativo sin embargo puede resultar molesto e incluso confuso para los usuarios de repente sin motivo aparente los usuarios de este sistema operativo ven un mensaje en el indicador del estado de red de windows 10 que les indica que no hay conexión a internet como si estuvieran conectados lo más curioso es que en realidad si estamos conectados a la red los usuarios pueden hacer ping a servidores navegar por páginas web y acceder a todos los recursos del sistema operativo este fallo parece también afectar a los usuarios de windows 10 1909 por lo tanto puede que haya sido introducido a través de los últimos parches y aunque no se sabe exactamente a qué se debe algunos usuarios afirman que este mensaje aparece sobre todo tras sacar el pc del estado de suspensión Microsoft ya se encuentra investigando este nuevo fallo en su sistema operativo que nos dice que estamos sin internet para poder ofrecer una solución a los usuarios lo antes posible sin embargo por ahora la compañía ni ha dado más detalles al respecto de este fallo ni una posible solución al problema ni tampoco cuando estará listo el parche y para esto hay una posible solución si aquí te sale este mensaje puedes entrar al regedit luego irte a la siguiente ruta que es local machine luego system current control service luego buscan este que es nlasvc para meterse luego aquí internet y buscamos este que es enable active probing le damos doble clic y este valor debe estar en cero lo deberían de cambiar a uno y reiniciar el equipo y ya con esto se supone que se arregla el error de que te sale el mensaje de lo del internet se supone que algunos les funciona y a otros no que de hecho este vídeo se los iba a traer como desde hace dos semanas aproximadamente pero no había tenido chance de hacerlo y pues aproveche que traje los errores de windows 10 mayo de 2020 pues para ponérselos en sí y pues bueno con esto termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse en el like comenten en el clic en la campanita para que reciban pero antes de irme también si ustedes si ustedes pues no les gustó el vídeo les dan no me gusta dejen el comentario del por qué no les gustó el vídeo y así también yo para ir mejorando y pues aún así suscribanse o sea realmente no les puede afectar en nada entonces nos vemos en la próxima está en el canal Dani hasta luego adiós y